Bienvenidos, mi nombre es Fanny Tinitana y en este momento vamos a revisar lo que es la idea de la investigación. Para nosotros generar o plantear un proyecto de investigación que nos va a servir para realizar una propuesta de tesis o un proyecto de alguna institución, nosotros debemos generar ideas. Estas ideas se generan a partir de observaciones, conversaciones, de alguna creencia, de algún mito o también una idea se nos puede generar de una lectura de un libro, de revistas, de periódicos o de documentos. La idea es nuestro primer acercamiento a la realidad de lo que queremos investigar. Nuestras ideas deben analizarse cuidadosamente para que lleguen a convertirse en un planteamiento preciso, claro y concreto. Entonces, ¿cómo debemos estructurar nuestras ideas? Para nosotros poder estructurar nuestras ideas debemos conocer con anterioridad ya el tema o lo que queremos generar. Es decir, no podemos volver a repetir investigaciones que ya estén realizadas o si queremos trabajar en una investigación que se haya hecho, generar una nueva idea, una nueva expectativa, de manera que no se repita, basada en ese estudio realizado. Nosotros también debemos seleccionar desde dónde se va a abordar nuestra idea, es decir, si va a ser un enfoque cualitativo o meramente descriptivo o nuestra investigación va a ser cuantitativa, donde nosotros vamos a generar datos, experimentos, procesos. Una vez que nosotros hemos generado nuestras ideas o tenemos ya nuestra idea, esta se va a convertir en lo que es el tema de nuestra investigación. Es decir, ¿qué es lo que vamos a estudiar? ¿qué es lo que vamos a analizar? Nuestras ideas van a ser, a la final va a ser nuestro tema que se va a convertir en el reporte de una investigación, siempre y cuando no sea un reporte ya realizado. Nuestros temas, mientras menos sean estudiados, más interesantes van a ser, el conocimiento va a ser mucho más aceptado. Y entonces nosotros debemos enfocarnos a lo que son temas poco o no investigados. Para ello nosotros debemos tener en cuenta algunos criterios para generar nuestras ideas o nuestros temas. Unas ideas que sean atractivas, interesantes para el investigador, ya que no podemos realizar temas que no nos interesen, sino temas de interés que a nosotros nos cautiven. Que sean novedosas, novedosas para el lector, que actualicen estudios que se hayan realizado o que se adopten planteamientos, metodologías de otros temas y que nosotros queramos adaptarlas a nuestro tema propuesto. Ideas que nos ayuden a formular o probar nuevas teorías o generar otras teorías, otras preguntas. De manera que nosotros a la vez que generamos preguntas, igual se generen respuestas. El tema, lo que se convierte en nuestro título, un título de nuestro proyecto, que va a ser una frase corta e importante de nuestra propuesta. Es decir, es el primer acercamiento que el lector tiene hacia la investigación. Debe ser claro, preciso, concreto y completo. Por ejemplo, un título como control de humedad. Es muy corto, no nos dice nada, no nos dice en dónde ni cuándo. Sí, entonces debemos evitar este tipo de etiquetas. Nosotros debemos poner títulos que sean más claros, que nos digan dónde, en qué y cómo. Por ejemplo, el título, evaluación ambiental del control óptimo de proceso de combustión en una gasolinera de la olla de loja. Es un título un poco más aconsejable. Estamos indicando en dónde se va a realizar, qué es lo que vamos a hacer. Sí. Aunque es un título un poco descriptivo, representa nuestro contenido de la investigación. A pesar de que nosotros ahí en el título aún no damos lo que son resultados. Es decir, nosotros siempre tenemos que ver títulos que se ajusten a nuestra realidad propuesta. Un título no tiene una extensión. Generalmente se aceptan títulos entre 15 o más o menos 5 palabras. El título no debe llevar siglas que sean poco conocidas. Y se debe evitar frases que no tengan acorde a la realidad. Es todo lo que podemos hablar sobre el planteamiento de las ideas o los temas de investigación. Muchas gracias. 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 Gracias.